¿Recuerdas la serie de ALF? Uno de los grandes clásicos de los años 80's. La serie trata sobre los Tanner, una familia americana normal de clase media que un día se despierta con el aterrizaje de un ovni en su garage. Y de él sale un alienígena muy particular, quien huye de su planeta que estaba a punto de estallar. Al no poder reparar su nave, se queda a vivir con ellos. No puedo, voy a ir a casa de Scott. Se murió su tortuga y la vamos a incineraguar por el excusado. Vas a dejar una fiesta para incineraguar una torta. Se convirtió en un miembro de la familia, aunque el impacto social, el aburrimiento y la soledad de ALF causaban problemas a los Tanner. Bien, señor Calvotín, seguimos siendo tú y yo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cantar? ¿Lugar charadas? ¿Patinar con calcetines? Oh, no. Maté a mi único amigo. No te preocupes, Yodieta. Se cayó la salsera. Te llevaré más tarde. Nadie camine descalzo en la cocina. ¿Cómo está Yodieta? De maravilla. Tenemos muchas cosas en común. Nosotros amamos a los gatos. Pero claro, a mí me gustan con papas fritas. El nombre del personaje viene de la palabra en inglés, Aliens Life Form, que significa forma de vida extraterrestre. Después de que la serie terminara en Estados Unidos, fue retransmitida en varios países del mundo, lo cual hizo que se convirtiera en un gran éxito. Gracias por ver el video.